Autónomo. Todos hemos oído alguna vez que alguien es autónomo, pero ¿hay un solo tipo de autónomo? Eva, Victoria, Pedro, Samuel y Luis son autónomos. Pero cada uno lo es de una manera diferente, y por eso nos van a ser muy útiles para los distintos tipos de autónomos que hay. Eva tiene una pequeña tienda de ropa. Desde hace cinco años es trabajadora autónoma, y eso supone que gestiona su pequeño negocio y desempeñando su actividad profesional. Se trata de un caso claro de autoempleo. Generalmente los trabajadores autónomos codizan por actividades profesionales en el Impuesto de Actividades Económicas, IAE. Victoria trabaja como fotógrafa. Forma parte del grupo de los profesionales autónomos. Aquí entran todos los trabajadores por cuenta propia dentro del grupo de profesionales liberales, como por ejemplo los traductores o los fotógrafos, o también sectores colegiados como los farmacéuticos o los arquitectos. Este grupo también cotiza en el IAE. Pedro imparte clases de idiomas, pero la mayoría de su volumen de trabajo lo hace para una única empresa. Por eso es un autónomo económicamente dependiente, o TRADE. Estos autónomos facturan a un solo cliente el 75% o más de sus ingresos. En estos casos no importa que se trate de trabajadores o profesionales autónomos. Están más protegidos legalmente que otros grupos de autónomos debido a su dependencia. Samuel trabaja de manera regular en el comercio de su mujer Eva, que como vimos antes es trabajadora autónoma. Samuel es lo que se conoce como un autónomo colaborador o familiar. Para formar parte de este grupo hay que cumplir unos requisitos muy concretos, ya que hace referencia al cónyuge o los familiares directos del autónomo que trabajan con él de manera habitual. Luis es el administrador de una sociedad mercantil y es la persona que la gestiona. Eso le convierte en un autónomo administrador de sociedades. Este sector de autónomos societarios lo engloban los administradores de empresas y las personas que están al cargo de un consejo de dirección. Estos cargos siempre tienen que estar ocupados por personas físicas, que tienen la obligación de cotizar a la seguridad social en el régimen de autónomos. Como has visto, detrás de la palabra autónomo se encierran un montón de situaciones laborales distintas. En todos los casos, la seguridad social exige el alta y correspondiente afiliación al régimen específico de afiliación a la seguridad social. Régimen general, régimen especial de trabajadores del mar, régimen especial de trabajadores autónomos… Si algún día decides hacerte autónomo, recuerda esta clasificación y asegúrate de que encajas en la categoría correcta.